Vespa Club Martía Marchena vuelve a organizar un encuentro de Vespas en la Villa de Marchena para todo aquel aficionado a estas motos clásicas. El encuentro tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre y corresponde a la tercera edición tras el gran éxito y participación en las dos anteriores. El vicepresidente del club, José Enrique Giraldo, espera que puedan aumentar el número de participación llegando a conseguir 80 motos a diferencia de las 50 del año pasado. El evento lo tenemos programado para el día 9 y 10 de septiembre, que es la fecha que nos marca Vespa Club España más o menos y estamos ahí sobre el año pasado vinieron sobre 50 personas, de cuanta vez pero de por ahí, y este año esperamos que venga sobre algunos más, sobre 80 que queremos poner el tope porque si no se nos va de las manos que hacemos muy poco y vamos muy bien. El sábado 9 a las 8 de la tarde el club acogerá a todos los participantes en su sede el Bar La Espuela para dar la bienvenida. Se dará un refrigerio y chacina al corte para abrir boca. Más tarde darán un paseo en Vespa por nuestro municipio y disfrutarán de unas tapas en bares típicos de Marchena. El domingo día 10 la recepción y desayuno será entre las 8 y media y las 9 y media de la mañana y tendrá lugar en la misma sede del club. El desayuno contará con un mollete típico marchenero con jamón ibérico, aceite y café de máquina. Además se ofrecerá una buena cata de aguardiente anís para ir calentando motores. Pasado el desayuno, Los Moteros comenzará su ruta de 120 kilómetros pasando por cinco pueblos sevillanos, la Sierra de la Puebla de Cazalla, Villanueva de San Juan, Peñón de Algámitas, Pruna y Morón de la Frontera. Durante el recorrido también harán paradas para tomar algún refresco y aperitivo. Una vez de regreso a Marchena, sobre la una de la tarde, se dará una vuelta de espera por el municipio para visitar el Arco de la Rosa, también conocida como la Puerta de Sevilla, uno de los monumentos más visitados en Marchena. También aprovecharán para tomar un tentempié antes del almuerzo programado. A las dos de la tarde ya será el almuerzo en Bar Casa Manolo, con menú elaborado para dar fin a este encuentro tan motero. Acto seguido tendrá lugar una entrega de premios, se harán reconocimientos, un sorteo y la despedida final. La jornada está, pues se ha visto, una jornada de cultura y gastronómica, más o menos, es lo que vamos a enseñar. Por la mañana empezamos en Herbal Las Puelas, que es nuestra sede, ahí es donde damos nuestro buen desayuno con su cafelito. De ahí salimos y hacemos un 120 kilómetros, hacemos aproximadamente. Aquí tenemos al maestro de ruta, ahora que os diga por las carreteras que pasamos. Y después, una vez pasadas las carreteras, la ruta que hacemos de 120 kilómetros, en la cual hacemos una parada y tomamos un refresquito y unas patatitas. Llegando a Marchena, hacemos una rutita por el pueblo, enseñándonos los monumentos más típicos del pueblo. Y llegamos a hacer una parada en lo que es el Arco de la Rosa. Aparcaremos las motos en la plaza de El Pololo. Iremos con los guías al Arco de la Rosa a mostrar aquello. Y seguidamente de ahí, ahí damos también una cervecita o una coacolita. Y seguidamente nos vamos a comer, que este año nos vamos a la casa de Manolo. Y allí tenemos nuestro menú organizado, nuestro primero, segundo postre. Y ahí hacemos el sorteo, damos los regalitos de muchas empresas colaboradoras que han estado con nosotros este año, al igual que el año pasado, que gracias a ellos, si no fueran por ellos, no tuviéramos. Las empresas marxeneras de aquí les damos muchas gracias, que nos aportan mucho y nos ayudan mucho en nuestro evento. Salimos de aquí, como te he comentado antes, salimos de aquí de Marchena. Cogemos Puebla de Casaya, cogemos la carretera del Castillo, ya buscando la sierra, nos vamos a Villanueva de San Juan. De Villanueva de San Juan nos vamos a Argámita, de Argámita nos pasamos a Pruna. Antes nos pagaremos y tomaremos un refrigerio para que la gente descanse un poco y demás. Y después nos vamos a Pruna, de Pruna nos bajamos a Morón, y Morón Marchena, que llegaremos aquí aproximadamente, esperamos sobre la una del día. Más o menos, yo creo que si nos viene bien la cosa, por ahí, por ahí, ya llegaremos a Alcoa Rojo sobre esa hora. Las calles que vamos a pasar por el pueblo, vamos a entrar por la retonda del cementerio, o venimos de Morón, cogemos el pabellón para arriba, calle Puebla, calle Antejuela, por la puerta de la residencia, que es la Milagrosa, creo que es, Santa Clara, Sevilla, el Barranco, calle Tera Paradas, avenidas, Alpoloro. Allí estaremos en Alcoa Rojo y después subiremos, Rojas Marco arriba, calle San Sebastián, aparcaremos este año en la calle San Pedro, y de ahí ya nos vamos a comer a Casa Manolo. La edición anterior, celebrada también los días 9 y 10 de septiembre de 2022, fue todo un éxito. Juan Antonio Sánchez, presidente del club, señala que recibieron la enhorabuena por parte de todos los inscritos, por el buen ambiente y la buena organización que habían realizado para el evento, indicando que volverían a repetir en futuras ediciones. La gente el año pasado se fue muy contenta, cuando acabamos el evento todos los clubes nos dio una enhorabuena, que sigamos con esto así como lo estamos haciendo, que volverían, que Marchena es muy bonita, su gastronomía, su desayuno, nos dio muchas cositas y que querían volver a participar. Desde el club destacan que ya tienen el 50% de plazas cubiertas y animan a los marcheneros y moteros de pueblos vecinos a que se unan a vivir esta experiencia única. Además, cuentan con una furgoneta adaptada por si hubiera alguna avería. Para la inscripción deberán contactar con la organización a través del enlace de su página de Facebook Vespa Club Martia Marchena. Este año estamos teniendo mucha aceptación, subimos el plazo, una poquita de plazas además para que puedan venir más gente y tenemos 100 plazas, tenemos guardadas, y de las 100 ya tenemos el 50% de inscritos. Desde aquí también hace el llamamiento que para escribirse hay que escribirse en nuestro Facebook, que es Vespa Club Martia Marchena, te meten en nuestro Facebook y ahí tenemos nosotros lo que es un enlace, acceder al enlace y ahí podrás ver todo y pagar el número de cuentas, lo que te entra. Damos también una mochilita de regalo, una camiseta con nuestro logo y ese día. En fin, a todo aquel que tenga una Vespa y de por aquí ver pelo cerquita, que no tenga miedo a hacer kilómetros porque también llevamos lo que es un coche con un carro y una furgoneta adaptada por si algún avería o algo se monta sin ningún problema para que venga con nosotros para atrás y le arreglemos la moto una vez llegamos como estamos aquí. Eso es después de la feria de Marchena, coger las vespitas y venirse y animarnos que pasamos una buena jornada, conocemos mucha gente de afuera y en fin, es muy bonito este mundillo. Esperemos que no haga la calor que está haciendo porque si no nos va a costar trabajo, pero bien, 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 todo bien. Y esperemos que se anime mucha gente y nos apoye el pueblo un poco.